Y yo lo veía normalmente, como en Venezuela se estaba viendo, era eso, que si te daban un plato de comida tenías que pagarlo haciendo cualquier cosa ahí de trabajo. Bueno, nosotros teníamos que prestar servicios sexuales y no nos pagaban nada. Los seres humanos siempre buscan bien propio, aprovechándose o pasando por encima de otros seres humanos. Arauca es otra de las grandes entradas de migrantes a Colombia. Es un lugar, como muchos otros en el país, en donde quienes huyen de Venezuela corren el riesgo de ser víctimas de explotación o trata de personas. Nosotros teníamos que prestar servicios sexuales y no nos pagaban nada. Nos daban la comida y el hospedaje, nos quitaban la cédula y todo. O sea, que todo eso que él nos dio, eso no era día gratis prácticamente, nos dijo. ¿Me entiendes? Que nosotros le teníamos que pagar después todo lo que él nos estaba dando. Como que la táctica que usan es usar una deuda, que por ejemplo les ayudaron a sacar un documento, a traerlas y demás. Bueno, esos son dos millones, tres millones de pesos. Usted no queda libre de salir de acá hasta que no me los pague, le dice la persona que está detrás de todo eso. Exigían tacón, los fines de semana vestidos, las mujeres en vestidos. Y él tenía ahí mismo un camerino donde tenía todo eso, todo, una tienda tenía ahí. Y las mujeres tenían cuentas hasta de un millón. ¿Cómo las iba a dejar salir? Imagínense. Una de las situaciones que se presenta en Colombia y también en muchos países es la llamada servidumbre por deudas, que es una de las finalidades de la trata de personas. ¿A qué se refiere esto? En términos generales son situaciones donde se capta a personas, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, muchas veces con artificios, con engaños, con fuerza, con abuso de algún tipo de situación. Y se les ofrece un trabajo, por ejemplo en fincas, en cosechas o en otro tipo de ámbito. Muchas veces la persona a la cual le llega esta oferta no tiene los recursos para, por ejemplo, pagar un transporte, un vestuario, pagar un servicio, un tiquete de avión, por ejemplo, un pasaporte, etc. Pero los tratantes de personas le dicen no se preocupe, nosotros le prestamos ese dinero y usted va a tener una deuda con nosotros. Esa supuesta deuda que contraen los migrantes no solo es el boleto de entrada a las redes de trata, también lo es a otro infierno quizá más silencioso y más grande, la explotación. Anissa es madre soltera de cinco hijos. Como ella, cientos de migrantes están dispuestos a trabajar en lo que sea y por las horas que sea, con tal de recibir un plato de comida. Y no me da pena, no me da pena eso, porque me ha tocado trabajar para pagar deudas que no he hecho. Y yo lo veía normalmente, como en Venezuela se estaba viendo era eso, que si te daban un plato de comida tenías que pagarlo haciendo cualquier cosa ahí de trabajo, limpiando, que si fregando, que si lavando ropa, todas esas cosas. Sé que es duro decirlo porque yo no lo hice cuando se aprovecharon de mí. Que uno, la mujer o su hijo, hace cualquier cosa, porque no puedo seguir permitiendo que me siga explotando. Pero no siempre los bajos salarios y las extenuantes jornadas sin descanso son malas noticias. Roxy y Carol agradecen por sus trabajos vendiendo ropa en Arauquita. El horario es de seis de la mañana hasta siete de la noche. Y pues trabajamos de lunes a lunes, nos dan solo un día libre al mes. De lo que pasó de la guerra, que pasó ahorita no hace mucho, migramos hacia acá, hacia Arauquita. Ya tengo como cuatro meses de estar acá. Decidí buscar un trabajo. Y aquí en este almacén me ayudaron, o sea, para el trabajo. Hasta ahora tengo un mes trabajando aquí y me pagan muy bien, me pagan 400, nos dan un día al mes libre. Pero, ¿cuál es la diferencia entre trata de personas y explotación laboral? En el mundo, no solo en Colombia, es complejo definir cuándo estamos ante un caso de trata de personas y cuándo estamos ante un caso de explotación laboral. Y aquí la recomendación que se tiene que hacer, porque no hay casos totalmente idénticos, cada situación tiene unas particularidades, es ver muy bien los hechos. Es muy importante analizar el tema de la libertad y de la autonomía. Si esa persona de pronto tiene retenidos sus documentos de identificación o su pasaporte o similar, si esa persona está encerrada, no puede salir, no puede tener una comunicación con sus familiares, no tiene días de descanso, no tiene esa libertad para salir a caminar, podría uno pensar que estamos más cerca a una situación de trata de personas. En cambio, por otro lado, si la persona en el desarrollo de sus labores sufre unas jornadas extenuantes, le están pagando por debajo del salario mínimo legal mensual vigente y no corresponde con esas horas de trabajo, no tiene la afiliación correcta a los sistemas de salud, de pensiones, la administradora de riesgos laborales, uno podría analizar y pensar, bueno, tal vez esto se iría más por la explotación laboral. Una de las líneas de atención gratuitas nacionales que se tienen es la 018000 52 2020. Ahí ustedes pueden llamar, pueden pedir asesoría, específicamente también los pueden orientar para saber en qué tipo de caso se encuentran y cómo se puede redireccionar. Si usted, persona que está viendo este importante especial, tiene dudas sobre su situación actual, quiere pedir una asesoría, una orientación, es muy importante que averigüe en las casas de justicia de su municipio, de su comunidad, que pueda acudir a los inspectores del trabajo. Estas son autoridades que brindan orientación totalmente gratuita. Averiguar también en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho de todo el país que brindan este apoyo. Gracias. Gracias. Gracias.